Hay raro de algunas cervezas, esperando el día del juicio final. Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pille borrachos de verdad. El apocalipsis han dicho que vendrá, que el fin de este planeta en unos días llegará. Pero lo que nunca la Biblia nos tentó, es que a los borrachosos se nos concedió el perdón. Oh, solo hay una certeza, las penas con cerveza son semillas que llevar. Oh, si abres tu botella, serás como mi amigo al castigo general. Oh, si el fin de los días te pillan por ahí, en México, en Colombia, en Costa Rica o en Pekín. Te debe tu bebida y escucha lo de rock, pues dicen que al diablo no le gusta nada el sol. Oh, si tu vida es tranquila, ahora te entreguila y nadarás en la verdad. Oh, si sigues mi consejo, no llegarás a viejo, pero te divertirás. Al calor de algunas cervezas, esperando el día del juicio final. Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pille borrachos de verdad. Oh, si sigues mi consejo, no llegarás a viejo. Oh, solo hay una certeza, las penas con cerveza son semillas que llevar. Oh, si abres tu botella, serás como mi amigo al castigo general. Oh, no temas a las tragas, aférrate a unas tragas, eso te protegerá. Oh, que tengo que insistir, amigo mío, aquí no vamos a convivir. Al calor de algunas cervezas, esperando el día del juicio final. Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pille borrachos de verdad. A por sol del apocalipsis, respirando radioactividad. Tú serás un fóngil, serás inmortal, que se alimente de mar en mar.